Tú le sé cómo candy, ay, ya Cómo candy, ay, ya Tú me quieres probar, yo te quiero probar Dale, saboreame Tú le sé cómo candy, ay, ya Cómo candy, ay, ya Tú me quieres probar, yo te quiero probar Saboreame, y Tú le sé cómo candy, ay, ya Cómo candy, ay, ya Tú me quieres probar, yo te quiero probar Dale, saboreame Tú le sé como candy, ay, ya Como candy, ay, ya Tú me quieres probar, yo te quiero probar Saboreame, ay Tú le sé como candy, ay, ya Como candy, ay, ya Tú me quieres probar, yo te quiero probar Dale, saboreame Tú le sé como candy, ay, ya Como candy, ay, ya Tú me quieres probar, yo te quiero probar, saboreame Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!